México México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Música México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones De la Sierra Morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo Cielito lindo De contrabando De contrabando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué? Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ese lunar que tienes Cielito lindo Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Ay, 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 ay Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones